Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos dentro de la Liga Vallecaucana de Tejo, con las campeonas nacionales. Estoy hablando de equipos porque tenemos la campeona individual también nacional. Vamos a hablar con ellas un poco y saber del deporte del Tejo, que se ha ido metiendo, abriéndose paso. Y casi no hablamos del Tejo, pues vamos a hacer una nota con las campeonas que tenemos actualmente. Y qué bueno que sean del Valle del Cauca. Tenemos Jenny Lisset Bolaños, que nos acompaña a la izquierda, y Carol Castro, que nos acompaña a la derecha. Iniciamos con Carol. ¿Cómo le ha ido, Carol? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. La verdad, pues contenta de estar aquí en este espacio con ustedes. Bienvenida a usted también, Lisset. ¿Cómo le ha ido? Muchísimas gracias por la invitación y espero que conozcan un poco más sobre el deporte nacional. Bueno, estas damitas son campeonas nacionales. Hablemos un poco de lo que se consiguió precisamente en Fusagasugá. Me dicen que en el mes de agosto, ese campeonato nacional, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo fue la consecución de ese gol? Sí, la verdad, en Fusa, que fue en el mes de agosto, como lo mencionaste, logramos consolidar nuestro trabajo como equipo. Llegamos a ocupar un puesto nacional como campeonas a nivel individual, que fue mi compañera Jenny Lisset Bolaños. Llegamos campeonas por equipos, todo evento. Una de nuestras compañeras fue campeona en punta en general, o sea que fue un gran evento para nosotras como selección. Jenny, uno cree que es el hombre el que fue catejo, pero ustedes también. Y me dicen, me referencian que usted desde muy pequeña practica esta disciplina deportiva. ¿Cómo ha sido también la historia, el progreso, hasta llegar actualmente a ser campeona nacional? Bueno, ese aspecto es bastante relevante porque sí ha sido difícil introducir el componente deportivo dentro de la práctica de tejo. Y más que el género femenino pueda tener representación. Es muy importante destacar que, pues sí, ya llevo bastante tiempito, son 20 años de realizar este deporte. Y cada día vemos como una mejora desde esa cara deportiva que podemos mostrar al resto de personas. Bueno, Carol, ¿muchas mujeres practicando tejo actualmente o hay poquitas todavía? Bueno, en realidad es el proceso de que a nivel femenino se practique el tejo, toca fortalecerlo. Obviamente en diferentes partes del departamento se practica, hay mujeres practicándolo, pero realmente necesitamos que haya más masificación en ese contexto, no solamente a nivel femenino, sino también masculino. Jenny, esto del tejo, que uno lo mira muy masculinamente hablando, ¿se diferencia mucho en reglamento? ¿El que juegan las mujeres al que juegan los hombres? Básicamente la diferencia está en los puntos a los cuales debemos jugar. Las mujeres jugamos a 21 puntos y los hombres a 27, y en las distancias, en el área de lanzamiento. Entonces las mujeres tenemos un metro adicional que podemos utilizar para realizar el lanzamiento. ¿Cuánto pesan los tejos de ustedes? Bueno, realmente el peso va muy del deportista, por ejemplo, el peso que yo juego es diferente al que juega Jenny. ¿Por ejemplo usted cuánto pesa? El mío pesa 1.205 gramos, el de Jenny pesa más, el de algunas deportistas pues pesa un poquito menos, o sea que todo va de la mano del deportista. ¿Tiene libertad del deportista escoger su peso, dependiendo también de su masa muscular o cómo lo escogió? Eso va a depender desde el trabajo técnico que realicen y el tiempo que lleven practicando el deporte. Entre más técnica tengas, más fácil va a ser para ti manipular el implemento y más peso va a exigirte. Independientemente pues como de los pesos, hay un peso máximo y unas medidas máximas. ¿Cómo se llama el juego de tejo aquí? Es un solo, por ejemplo en el tenis se habla de set, aquí en el tejo ¿cómo se juega? Ah bueno, en el tejo se juegan por partidos, los partidos pues son a 21 puntos en el caso de lo que se demore. Sí, realmente pues la idea es el primer equipo que llegue a 21 puntos en el caso del femenino y en el masculino es el primer equipo que llegue a 27 puntos. ¿Y nacionalmente cómo están las damas en la representación de sus respectivas regiones? ¿Se han venido aumentando en la parte femenina cuando ustedes llegan por ejemplo a un torneo nacional? Cuando nosotros asistimos a un evento clasificatorio de Juegos Nacionales asisten aproximadamente entre 8 y 10 departamentos con su respectivo equipo femenino. Eso es bastante importante porque da cuenta de procesos que se están iniciando en diversas zonas del país. Pero los fuertes siempre han sido pues por el antecedente del origen del deporte, toda la parte del altiplano cundiboyacense. En Boyacá, Cundinamarca, Bogotá y claramente hemos destacado mucho la zona del Valle del Cauca, Antioquia. ¿Y los profes, cuántos tenemos aquí en la liga? Bueno, actualmente tenemos aquí por ejemplo en Cali tenemos al entrenador que se llama Luis Fernando Rodríguez. Igual también tenemos entrenadores zonales, uno para el norte del Valle, otro para el sur del Valle, que son los encargados de realizar el apoyo con los deportistas que están fuera de Cali. ¿Y masificando qué están haciendo para que lleguen más mujeres a la liga, por ejemplo del Valle del Cauca? Esa es una muy buena pregunta y creo que ahí aprovechamos y hacemos la cuña. Y es que a pesar de que el deporte nuestro no tiene tanta representación, tantos eventos competitivos, pues digamos que se está implementando esa masificación a través de los clubes y a través de las escuelas de formación. Sin embargo, pues no es un deporte muy atractivo para los niños, no es un deporte muy atractivo pues como para el resto de personas, entonces sí sería muy importante como mejorar varios aspectos desde ese punto de vista de la promoción. ¿Y cómo se llega a la liga a practicar el tejo? Bueno, realmente, pues en mi caso, por ejemplo, fue más porque lo vi, sentí como el deseo y las ganas. Yo creo que lo que a muchos nos ha pasado, que lo primero que uno llega cuando ve la liga de tejo es la mecha y el sonido y la explosión es lo que por lo general siempre causa como la curiosidad por querer practicarlo. Entonces, partiendo desde eso, es que uno empieza como a tener la experiencia y a empezar a entender cómo es este deporte y que realmente a veces no es tan fácil como la gente cree, porque es un deporte de arte y precisión que igual que todos los deportes, tienes que tener una disciplina, una constancia, tienes que ser responsable con tu trabajo si querés realmente destacarte en tu deporte. Bueno, vamos a terminar esta nota con las campeonas nacionales invitando a Jenny a que las damas se acerquen a la liga, que lleguen a un deporte que no es tan conocido, pero que también se pueden abrir camino allí como disciplina deportiva. Muchísimas gracias por el espacio, invitarlos a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores que este deporte es inclusivo, que este deporte tiene desde todas las edades espacio para que puedan practicarlo, que ambos géneros pueden desempeñarlo también y que tenemos actividad de tipo nacional, departamental y municipal en los cuales pueden participar. ¿Y su invitación, Carla? Bueno, ante todo muchísimas gracias por este espacio y pues como lo decía mi compañera, las puertas de la liga están abiertas para todos, para que tengan la oportunidad de experimentar lo que es este lindo deporte y de que conozcan un poquito más de nuestro deporte autóctono. Ahí está la invitación, nuestras campeonas nacionales Jenny, Lizeth y Carol en Logros para Contar. ¡Suscríbete!